Arranca Confrontados, 3 en Punto de la Tarde. Nos preguntamos qué le pasa a Calu Rivero, porque sorprendió en las redes un posteo reciente, un video que tendrá detractores y también quienes defiendan esta práctica, la de abonar sus plantas con la copa menstrual de su periodo. Ella riega la planta con el contenido de la copa. Se entiende lo que digo, ¿no? La sangre, sí, con su propia sangre. Mirá la cara de Adriana. Bueno, claro, habrá de todo. Habrá quienes digan, esto es re común, esto es el último grito de la moda, qué bien que queda, qué bien le hace a la planta. Pero bueno, Calu siempre va al frente con estas cosas y genera polémica y vanguardia también. Ella siempre va por delante. Fue la primera mujer salvando las distancias de los casos, porque una cosa no tiene necesariamente que ver con la otra, pero la que se impuso desde el Ni Una Menos, desde denunciar a Juan D'Artés, el tiempo y la justicia le dieron la razón. Y hoy también quiere sorprender, porque también hay un poquito de intención de provocar, me parece. Y no está mal, en todo caso, sorprende con este posteo. En su Instagram, ella vierte el contenido de su menstruación. Correcto. En una planta. Menstruación no es mala palabra. No, es verdad, es verdad. Pero claro, pero más de uno diría, ¿cómo la sangre de ella la pone en la planta? Sí. ¿Por qué no le echa agua? Porque la sangre menstrual tiene muchos nutrientes. Ahora si querés te cuento. Para mí que pido. ¿En serio? ¿Vos lo hiciste? ¿Vos lo hiciste? Qué Calu que sos. Disculpá Calu, pero llegaste tarde. Hace 10 años lo hacía, hace 10 años. Cuando descubrí la copa menstrual, que es maravilloso. Es maravilloso porque es un sistema ecológico de transitar la menstruación. Eso, ahí queda todo. Hay que decir, es una copita que... ¿Está bien que hagamos todo esto? Es docencia. Es docencia. Es una copita que contiene toda la sangre menstrual y que uno la vacía y se la vuelve a colocar. Eso. Y esa sangre menstrual tiene un montón de nutrientes que dicen y que en otras culturas la usan para nutrir a las plantas, por ejemplo. Eso estará el pedo. A ver, vamos a ver qué dice ese posteo, porque es una historia de Instagram, ¿no? Lo que ella subió. A ver. Es una historia de Instagram. Claro. Y aparte está escrito en inglés. Está escrito en inglés. Ay, para que no entienda la guarrada que está haciendo. Está escrito en inglés. Ella dice, esto para mí significa tener un estilo de vida sustentable. Usar mi sangre menstrual como fertilizante para la tierra de mis plantas. Eso es lo que ella escribe en inglés porque es muy moderna. Y entonces es para los que entienden inglés, para bilingües. Pero para la gente que solo habla castellano. No, en la historia está castellano. Está en español, ¿eh? Sí, sí, sí. En la historia está en español. 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 Claro. Después habla sobre la copa menstrual que genera cero residuos. Ponete los anteojos, Carla, pues no ve nada. Mi sangre menstrual da alimento para las plantas. Y claro, porque es eso, no... En realidad, los tampones, las toallitas son residuos tóxicos. ¿Por qué esa cara, Adriana? No, estoy absolutamente sorprendida. Yo soy de otra generación. Obviamente la copa menstrual tampoco la tenía. ¿No te llegó la copa menstrual? No, no, me llegó antes de la edad. Entonces, me superó. Se la toma con un moray, me parece bien. Pero, ¿cuál es tu postura? Me sorprende. Realmente me sorprende. No voy a decir que... Pará, ¿te da asco? ¿Puede pasar? A muchas mujeres le da asco. Bueno, sí, puede pasar. Hay gente que la usa para hacer gualichos también. Hay gente que la usa para hacer gualichos. Es cierto. También. La sangre propia. La brujería. Claro, como brujería. Sí, claro. Eso no te hizo lo sabía. Cada uno con su sangre hace lo que quiere, señora. Claro, a mí, perdón. Perdón, Calu. Todo bien. No, pero está bien, pasa mucho. No me gusta. ¿A vos, negra, te da asco? No, no es que me da asco. O sea, yo habitualmente lo que le pongo a las plantas es la cáscara de, no sé... La banana. De la pan, de la pan, de la naranja. De la pan, de la pan. De la pan, de la pan. De la pan, de la pan. De la pan. No, claro, para darle alimento y demás. Pero bueno, esto es la primera vez que lo escucho. Qué fuerte. Si realmente armoniza y da todo esto, ¿por qué no ponerlo en práctica? Explota las redes en este momento con esto. Está todo el mundo hablando de esto. Se viralizan los videos. Obviamente ustedes saben cómo son. Los famosos ponen un video, una historia, después eso explota por todos lados. Todo el mundo opina y un poco lo hacen para eso. Por eso yo creo que hay una intención de una provocación. Te paso y forma y enseña en su lugar. Una provocación en la que también está transmitiendo algo, digo, tiene que ver con la economía. El uso de la copa menstrual tiene que ver con la economía también. O sea, la gente que usa la copa menstrual no usa ni tampones ni toallitas. Muchísimo menos de lo que usarías si no usas eso. ¿Y dónde pones todo eso? ¿Dónde pones eso? En la copita. Claro, pero ¿cómo recogés eso? ¿Con la copita? ¿Lo recogés con la copita? Te lo metes adentro. Está bien, chicos, pero digo, usas menos cantidad de apósitos y demás, pero digo, tenés que usar, no queda otra. Hay mujeres que no salen, que he escuchado de mujeres que cuando están indispuestas no salen porque prefieren que antes de usar todo eso, prefieren que se riegue. Y voy a decir mi punto de vista, voy a respetar toda la perspectiva de todos ustedes, pero para mí, Calu Piro, para mí, está consumiendo hoja de coca. No lo puedo creer eso. No, para mí es una gran mentirosa. Bueno, para, para, una cosa es que haya pirado, otra cosa es que esté mascando coca o otra cosa. A ver, está la polémica instalada porque las redes sorprende la aparición de Calu Rivero, como siempre sorprende, porque ella sorprende. Es mediática. Es mediática, claro, es una mediática cool. Es una mediática cool, es una bala. Es otro tipo de mediática. Está a nivel de los Zul eres ella, lo que pasa es que con otro nivel. ¿Por qué? Porque es mediática, porque provoca, porque no se la conoce como buena actriz, como que haya hecho algún éxito o algo por el estilo. Pero, entonces, esta mujer lo que hace es provocar por las redes sociales, que es lo que mejor le parece y lo que mejor le sale, provoca que nosotros estemos hablando los ocho acá como ocho boludos de esta mesa. Se indigna la Barbie. También les puede pasar a ustedes en casa. ¿Qué, Calu Rivero? Yo tengo una pregunta. Se dedica a actuar, pero bueno, ella utiliza sus redes para comunicar su mensaje, como hay quienes utilizan sus redes para comunicar otro mensaje. A veces mucho más violento, o muy violento, por cierto. Hay gente que usa las redes para la violencia. Calu Rivero elige usar las redes para lo que ella considera una enseñanza. Regar las plantas, abonar las plantas con su propia sangre de la menstruación. Gracias, con Ángel. ¿Esto fue en su departamento de Nueva York o aquí en Buenos Aires? Digo, en su departamento de Palermo. Yo me voy a decir en Nueva York porque es en inglés. Ella escribe en inglés porque es amiga de la hija de Paul McCartney, trabaja con la hija de Paul McCartney. Porque ella viaja y trabaja mucho allá y acá. Tiene su casa allá, Calu Rivero, digamos. O sea, va y viene entre Nueva York. Es amigo de Colin Firth, ¿sí? Pero que lo haya hecho en su balcón de Palermo o en su balcón de Nueva York. ¿Cuál es la diferencia? Pregunto. Me llamaría la atención de en dónde lo está haciendo Calu Rivero, para como un rato de color. Hay que ver en qué parte del mundo está ahora, ¿no? Pero, Dios, ¿por qué lo hace en inglés? La gente no sabe que Calu vive mitad del año en Nueva York y mitad del año en Buenos Aires. Tenía una casa en Uruguay también, pero como una casa descartable. ¿O no? ¿No era? ¿Sustentable? No, descartable no, sustentable. Pero qué hable. Bueno, qué sé yo. Sustentable. Por ahí hay que lo hace porque es como toda naturaleza, todo medio raro. ¿Cómo tirás una casa? Perdón. ¿Ecológica? Ecológica. Sí, César. César Pulcich. La marca que ella está promocionando es americana, la de esta copa, no es nacional. ¿La marca de la copa? Claro. Entonces, por eso creo que... ¿Es un chivo de la copa? Ah, es un chivo. No, pará, pará. Y la casa de Punta del Este no la hizo con su dinero, me parece. Arrobada. ¿Para, es un chivo de la copa de menstrual? Sí, señor. No, pero perdón, si fuera un chivo de la copa... No, no hace falta. Está bien, pero está bien. Poné una fotito, ponés, puse esta copa y listo. Y un perfume a una copa. Perdón, hace 10 años cuando yo empecé a usar la copa, no había copas nacionales. No, no hay. Ahora sí, ahora sí. Me encanta que César sabe de copas menstruales, te amo. No, y lo sé por mis amigas. Están las que las usan y les va bárbaro. Están las que aborrecen, por ejemplo, Bonita Repeto, justamente ha hecho posteos donde dice que es lo peor que le pasó en la vida haber probado. ¿Por qué? ¿En serio? Porque no le ha dado resultado. ¿Por qué? ¿Por qué chorreas? ¿Por qué chorreas? Sí, sí, sí. No da culá. No da culá. No da culá. No da culá, se hace un pestín con esto. Lleva dos o tres meses acostumbrarse y acomodarse al uso de la copa, pero una vez que la usás y que te acomodás, es espectacular. Perdón, perdón porque soy muy ignorante y pido disculpas a la audiencia, pero digo, ¿qué andás con esa copa ahí metida? Sí, mi amor, yo condujo este programa con la copa. Si querés la semana que viene, les aviso. Chicos, tengo la copa. Después de la luz. ¿Y caminás igual o caminás rara? Caminás perfecto, de la misma manera que caminás con un tampón puesto, de la misma manera. Después del informe del Palacio de la Oportunidad de este chico Baclini, es que promocionaba la copa de esta copa, hicimos una investigación sobre esto y sí, se usa. Se usa, se usa, se usa. Ahora, ¿no será un chivo de un vivero? Claro. Porque ella como está chiveando todo, capaz que inclusive está chiveando algún vivero, pero no, ella quiere educar, ella quiere educar y entonces cuenta esto. Pasa un mensaje en su Instagram y vierte el contenido de su menstruación en una copa, que tiene una copa menstrual, que se parece que es el último grito de la moda, en una planta. Tiene muchos años el uso de la copa menstrual, pero aparte, las empresas que venden tampones y toallitas también, te pasan por arriba y es una, o sea, es mucho más barato usar una copa menstrual que usar toallitas y tampones, pero a las empresas de toallitas y tampones ¿qué te pensás que le conviene? ¿Que use la copa? No, que no la use. Igual quería recalcar algo chiquitito, que por aquí atrás el productor y todo dicen ¡Uy, qué asco, Dios mío! Pero ojo, que hay muchos hombres también, cuando las mujeres están indispuestas, son vampiros. Con eso le digo todo. Y le encanta. No hacía falta. Porque si vamos siguiendo el tema, esto se va a ir degenerando. No, pero no hay... Dejémoslo acá, está bien, le hacemos mención, mostramos, usted en su casa saca sus conclusiones, porque vamos entrando en un farragoso terreno. Perdón, solamente una cosa quiero agregar, solamente una cosa quiero agregar, menstruar no es mala palabra, no está mal. No, 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 ya sé, ya sé, ya sé, pero digo, hay que sacarle el tabú a la menstruación, sobre todo para las pibas que están viniendo, que no está prohibido, o sea, todas las mujeres menstruamos, tenemos muchos años en los que menstruamos y está perfecto. Mirta, no creo yo, pero no puede ser que sea tabú. Tengo otra duda, digo, no, bueno, porque ya que estoy me saco la duda, Carla es una experimentada en este rádico. Yo te respondo todo sobre la copa. Digo, ¿esta copa tiene distintos tamaños? Sí, hay tamaños para mujeres que ya somos madres y para mujeres que no son madres, pero es muy leve la diferencia igual, ¿eh? ¿Son desfantables? La doblás, no, dura como 10 años, yo la tengo que renovar, de hecho. ¿La tenés que lavar? Es de látex. Mi amor, la hervís unos minutos en una cacerolita, yo tengo una cacerolita. ¿Dónde después pones los huevos? No, mi amor, no, mi amor. La cacerolita es para eso. Porque ya aprendí con la chica. Ponerle una etiqueta porque después hacemos fideos en esa hoja. Le pido por favor. No, la cacerolita menstrual. No, mi copa tiene una cacerolita especial que solamente se usa para eso. Ay, la cacerolita menstrual. Bueno, porque eso que dije, podemos derrapar incluido el conductor. Porque me lo dejan así, servido, en una bandeja, por lo que nos cuesta. Pero no estamos diciendo malas palabras ni hablando de cosas que estamos... No, pero bueno, Calu propone y el mundo dispone. Nosotros lo debatimos de algún modo porque aparece en una historia de una de las mujeres más influyentes. Sobre todo en las redes sociales. Es una influencia importante, Calu. Bueno, muy bien.